Que a ti y a mi no se engañan Que sobra, que chupe y que llore No se juega con tus amores Que sobra, que chupe y que llore No se juega con tus amores Pa' que sufra, pa' que llore No se juega con tus amores Que sufra, que sufra, que sufra, que llore, que llore, que llore Por jugar con dos compadres que sufra una huida de mal de amores Que sobra, que chupe y que llore No se juega con tus amores Que sobra, que chupe y que llore No se juega con tus amores